En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. MAC es una empresa peruana con 36 años en el sector inmobiliario. Y yo les vengo diciendo hace cerca de dos semanas que sí que la situación económica es mala, pero va a mejorar y mucho. Yo creo, voy a ser un poco duro, que va a caer el gobierno y que va a volver a haber un gran optimismo y va a haber una efervescencia en el sector inmobiliario. Y les digo a quienes quieren vender o quieren comprar que le consulten a MAC. Yo insisto, la cosa va a mejorar y van a haber muy buenas oportunidades. Estamos en línea ya con Moisés Ackerman. Moisés, ¿por qué soy tan optimista? Tú eres tan optimista como yo de que va a mejorar la cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días. Va a mejorar muy bien. Contento, tranquilo. Siempre muy optimista. ¿Por qué optimista? Porque Perú es maravilloso, gente trabajadora, hay demasiadas oportunidades donde hay ocasiones que la gente se pierde en las noticias, en la política. Pero los peruanos trabajamos, comemos, vestimos, desarrollamos y hay muchas cosas para hacer. Y por eso yo creo en el Perú, yo creo principalmente en nuestra gente, no en los políticos, pero sí en la gente. La gente que va a salir todos los días a trabajar como se levanta temprano y creo que hay infinidad de oportunidades. La semana pasada hablamos de unos locales en alquiler, de los tres ya se alquilaron dos. Y creo que hay oportunidades porque ahí la gente está ávida de hacer cosas y aburrirse de la política. Ahora bien, entiendo que hoy día también tienes tres oportunidades de negocio en el Cercado, Jesús María y Surco. ¿Qué tan buen negocio es ahorita iniciar un negocio, tomar un traspaso, meterse en el negocio gastronómico o en un comercio? ¿Por qué lo tendría que hacer la gente? Porque uno escucha las noticias, pero uno también ve la calle. Uno va por Gamarra y no tiene por dónde caminar porque las tiendas, las calles están llenas y si las calles están llenas es porque la gente compra. Los restaurantes van a llenos. Es verdad que se han bajado algunos precios, se han reducido gastos, se han optimizado los restaurantes, se han optimizado los negocios, pero la gente sigue consumiendo. Lo comenté la semana pasada, la llegada de 900.000 venezolanos ha sido muy buena para Perú. Tienen 900.000 personas más que consumen porque ellos comen, se visten, gastan transporte, gastan lo mismo que gastamos los peruanos. Por eso es bueno cuando hay una migración de gente que viene a aportar y dar en el país. Y son las cosas que nosotros tenemos que ver y hay ocasiones. Ahora estamos viendo un poco algunos locales que son oportunidades. Un local en Jesús María. Este es un local de 168 metros en esquina. Es un local que permite poner algo de comida o algo de tienda o eventualmente uno puede poner, o hay tránsito de gente, un Oxxo o un Listo, un tipo de sus tiendas de conveniencia o algo de ropa. Pero uno tiene que ser correcto. Es momento de arriesgar en un local, sí. ¿Dónde queda? ¿Esto es el Arraguirro de Unánue por República Chile, por ahí? Sí, por República Chile. Así es. En República Chile, con esquina de República Chile, es una esquina. Los locales en esquina tienen ciertas ventajas porque son vistas desde dos lados. Y la ubicación es interesante. No siempre todos los locales tienen la suerte de estar en esquina. Este sí es el primer piso de un edificio, pero es un local netamente comercial. Es una zona donde camina mucha gente. Es una zona de alto tránsito, rodeada de diversos negocios. ¿Qué negocios sugieres? ¿Botica, farmacia, comida, ropa? ¿Qué sugieres ahí? Ahí yo pondría una farmacia, pero principalmente yo pondría una de esas tiendas de conveniencia, un Oxxo o un Listo, un de esos tipos de tiendas donde tienes todo. Que se puede volver la bodeguita de la esquina, la bodeguita del barrio, donde puede servir un cafecito y va siendo un punto de encuentro de la gente de la zona. Creo que es una oportunidad interesante. La segunda propiedad es la del cercado de Lima. ¿A cercado de Lima? Porque nos estábamos saltando a Santiago Surco. ¿En cercado de Lima qué cosa tienes? Atención, Marisol. Correcto. Estamos en la que estamos ahí, la de Surco. A ver. Los de Funcion, un spa. Cercado, son diferentes zonas, pero siempre hay oportunidades. Este local es un local de un ambiente grande, son 282 metros. Aquí yo pondría algo de... hoy día uno piensa qué pasó con las peluquerías. Las peluquerías sufrieron mucho con el tema de la pandemia. Pero esto no es un local que ya funcionó acá antes, un salón, un spa. La peluquería es un sitio también terapéutico, donde las personas no solo van a cortarse el pelo o hacerse las manos, sino también van a relajarse. Hoy día tenemos la necesidad todos de tener espacios de poder o de encontrarnos con otro amigo. Este es Camino del Inca por la casa de mi mamá. ¿Qué cuadra es? Así es. Antes del cruce con Benavides, ¿por dónde es? Por Benavides. Es justo cerca ahí a Benavides. Es una zona... es de la cuadra 11. Ah, ya. Cerca a Benavides. Es una zona bonita, es una zona rodeada, no tanto de edificios, de viviendas, de viviendas de un nivel de poder adquisitivo. Está bien, ¿no? Donde la gente puede decir, correcto, voy, voy al local y todos vamos, las mujeres van, los hombres van. Y yo haría no una peluquería, un salón solo para mujeres o solo para hombres, sino yo haría un mix, donde puedo tener esto, pero... Bueno, ahí nomás está la Universidad Ricardo Palma, está el Centro Comercial de UOM. O sea, gente va a ver, de todas maneras. Así es. Y la ventaja, cuando uno piensa en una peluquería, uno no recorre toda la ciudad por una peluquería, uno va a la peluquería de la zona. Y siendo la peluquería de la zona, bien puesta, porque el local está bien puesto, la fachada es interesante, se ve moderno, se ve limpio, correcto. Hay muchas oportunidades, tengo estacionamiento frente al local. Por más que mucha de la gente podía usar un TAC, un RAP, un Cabify o un Uber, es interesante la ubicación. Cuando uno busca un local comercial o para alquilar o para comprar, es muy importante la calle donde está. Pasa gente, no pasa gente, porque si es una zona donde no pasa mucha gente, por más que esté en un distrito bueno, cerca a una zona buena, es importante que se vea el local desde afuera, para que el local vaya motivando a que la gente vaya por la zona. Ahora, me dice que también tienes un local en el Cercado de Lima. Así es. Max trabaja todo Lima, en verdad, trabaja en todo el país, pero vamos viendo ocasiones y oportunidades. Este es un local que está a tres cuadras de la Plaza de Armas, en Rufino, Torrico. Es un local que tiene cinco accesos, cinco puertas. Es un local de 307 metros. Aquí yo haría un tema de confecciones, un tema, mudaría un poco lo que es gamarra. O la parte, cuando uno ve gamarra, tanta gente, la gente va a gamarra principalmente por los precios y por la variedad. Aquí yo compraría el compraría local y buscaría a seis o ocho comerciantes donde les doy un espacio local. Y lo vuelvo a algo parecido a lo que era la quinta en Largo, donde le doy espacios a muchos comerciantes. Correcto. Porque cada... Una multimarca. Una multimarca. Que la gente diga, el centro de Lima sigue siendo el centro de Lima. Y todo momento el centro va a seguir siendo muy comercial. La cantidad de gente que va al centro de Lima es inmensa. Todos los del norte van para el sur, los del sur van para el norte, los de los que bajan. El centro de Lima uno va para pasear, para hacer comercio y hay mucha gente que va. Y creo que los locales comerciales, lo más importante es la ubicación. Porque la ubicación es lo que te manda en un local. Eventualmente una vivienda es importante, sí, que vista tengo. Pero si no es una calle transitada no es tan importante y el local industrial tampoco. Pero para esto, sí, de todas maneras. A ver, hablando de importancia, Moisés, comentarte algo que tú ya habrás percibido. Que las chicas de PBO son recontra convenidas y que tú eres el tío Mochi cuando les conviene. Resulta que estas hurracas me dicen que tú tienes intereses comerciales en una famosa tienda de hamburguesas. Y que justo hoy es el día de la hamburguesa. Y justo hoy el tío Mochi está hablando. ¿Qué hay de cierto con ese chisme maledicente? Así es. Hoy día es el día de la hamburguesa y creo que tenemos las mejores hamburguesas de Lima. Las hamburguesas de Food Rocket está ubicada en el mercado de San Ramón. Ya. Es un... La hamburguesa es una smashburger. ¿Qué es una smashburger? Son dos hamburguesas que se chancan, vienen delgaditas. Y la ventaja de que al venir delgadas. O sea, se cocinan a fuego fuerte, quedan tostaditas por fuera, suaves por dentro, frescas por dentro, crujientes. El pan es de café A. El pan es alucinante. Se cuida cada detalle. La hamburguesa, el pan, la lechuga, la salsa. Creo que es lejos la mejor de Lima. Diría que vayan ahorita, pero ahora está cerrado. El mercado de San Ramón, en Miraflores, se ha vuelto un local de visita obligatoria. Lo que uno sentía, lo que eran las calles de las pizzas y que eventualmente no era un sitio tan agradable para ir porque se vino a menos. Este alcalde le ha levantado, lo ha levantado, lo ha hecho maravilloso. ¿Esto es en la calle de las pizzas? ¿Así se llama ahora el mercado de San Ramón? En la calle de las pizzas hay un local que se llama el mercado de San Ramón. Ah, ya. Y en el mercado de San Ramón está Food Rocket. Uno también la puede pedir por rápido, pero si uno va ahí, uno va a disfrutar el sitio. Hoy día uno puede ver el partido de la Champions en el local. Hay una pantalla gigante y el sitio está alucinante y sobre todo las hamburguesas. Está bien. ¿Este es el primer local de Food Brokers acá en el Perú? Tiene un local de San Borja, pero este es el local importante, el local central. El local de San Borja lo usamos básicamente como un dark kitchen para que uno pueda pedir. Eso nos permite tener un mayor radio de atención. El socio que tengo ahí es Nachi Benza, es el que hizo las series Filo, amante de la comida, amante de las cosas, una bella, bella persona. Y este es un mérito total. Él creó la hamburguesa, él la hizo, él la desarrolló y yo me subí a su coche. Está bien, bueno, ya sabes que el próximo sábado acá todas las chicas de Perú se van a subir a tu coche. Así que ven con una 4x4 porque te va a costar regresar a tu casa. Gracias, Moisés, un abrazo. Gracias, chao, chao. Chao, chao. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.